¡A bailar! No sé cómo, pero desde que apareció, todo cambió. Ella me hace ver todo de manera distinta. No sé si se entiende. Pero es como si hubiera tenido los ojos cerrados, y ahora llegó y me los hizo abrir de golpe. ¿Está diciendo lo que creo que está diciendo? Sí, creo que sí. Creo que me estoy enamorando de una. ¡Cuidado! Me llevo muy bien, súper bien. Feel torn like a sail in a storm. Without you, I'm just a sad song. I'm just a sad song. Oh, no.